Hola a todos soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un nuevo proyecto para navidad. En esta ocasión se trata de un saco pensado para los regalos de papá noel. Como veis tiene un cartel en la parte superior que podemos aprovechar para personalizar el saco para cada niño de la casa. La base la he hecho con unos botones grandes de madera que le dan un toque bastante divertido. Es un proyecto que no es especialmente difícil y que nos va a servir para repasar cómo se hacen las aplicaciones y en qué orden tenemos que ir cosiendo las distintas piezas. Si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar una selección de telas que vamos a utilizar para hacer la aplicación del papá noel. También tenemos una tela principal con la que vamos a hacer el saco para los regalos, dos botones que como veis son de madera bastante grandes, cuerda que vamos a emplear para cerrar el saquito y por último tengo aquí una entretela que se especifica para hacer aplicaciones. Es una entretela que es adhesiva por ambos lados. Luego os enseño cómo se utiliza. Si lo tenéis todo preparado vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es descargar los patrones que los tenéis disponibles de manera gratuita en la página web. En una de las dos hojas con la ayuda de una tijera vamos a cortar justo al borde del dibujo para unir el molde y tener el dibujo completo. Lo podemos pegar bien con cinta adhesiva o con pegamento haciendo coincidir las líneas de esta manera. Ya tenemos el molde del papá noel preparado. Ahora os voy a enseñar las modificaciones que siempre hay que hacer cuando vamos a realizar aplicaciones a la hora de ir montando las piezas entre sí. Tenemos que tener en cuenta en qué orden vamos a ir colocándolas. Por ejemplo yo lo primero que voy a colocar es esta zona que es el traje rojo. Encima colocar esta parte que va en blanco o la barba. Entonces esta zona la vamos a tener que hacer voy a hacer unas marquitas a bolígrafo un poquito más grande en las zonas donde coincide que luego vamos a colocar encima otra pieza para que así cuando montemos las piezas no quede el borde de la tela junto. No va a quedar el borde de esta tela blanca con el borde de esta tela roja sino que va a quedar superpuesta. Entonces vamos a ir identificando siempre en los moldes donde tenemos que añadir un poquito más de tela para ir haciendo las distintas capas. Veis en este caso por ejemplo aquí abajo iría primero el calcetín o el zapato, luego esta parte del pantalón y luego iría esta parte blanca de la casaca del papá nobel. Voy a terminar de hacer estas marcas y os las enseño todas. Veis he hecho marcas en el gorro, en la barba, en este guante simplemente por el orden en el que vamos a ir colocando las piezas para asegurarnos que siempre las piezas que vamos incorporando en capas superiores van colocadas encima siempre de la tela que tenemos un poquito más abajo. Vamos ahora a preparar las distintas piezas que tenemos que incorporar en nuestro trabajo. Para hacer el saco de papá noel emplearemos dos piezas de un ancho de 54 y un alto de 74 centímetros. En una de estas piezas vamos a realizar la aplicación del papá noel. Voy a preparar ya las piezas utilizando el papel de aplicación. Comentaros que este dibujo ya lo tenéis invertido si no habría que invertirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando luego vayamos a montar el dibujo en la tela va a quedar justo al revés como si estuviera reflejado en un espejo. Vamos ahora a ir marcando en este papel todas las piezas. Si tenéis dificultad para calcar podéis utilizar alguna mesa de luz o apoyaros en una ventana y vamos a ir dibujando estas piezas teniendo en cuenta estas rayitas que hemos hecho para darle ese margen extra de cara a cuando vayamos a irlas super poniendo en el trabajo. Voy a dibujar todas las piezas y continuamos. Mirad ya he calcado todas las piezas y he ido escribiendo en cada una de ellas a qué corresponden porque como tienen a veces formas un poco extrañas luego no sabemos muy bien en qué tela las tenemos que aplicar. Ahora voy a comenzar recortando las dos piezas que corresponden a los pies y las vamos a pegar sobre tela negra. Cortamos justo al borde del dibujo que hemos hecho. Con las dos piezas de los pies recortadas las colocamos sobre el revés de la tela que vayáis a utilizar y damos un poquito de calor. Ahora vamos a recortar justo al borde de la pieza de color blanco de la entretela que hemos utilizado. En una de las dos piezas de tela que vamos a utilizar para el saco he trazado una línea horizontal a 15 centímetros del borde de la tela y también he preparado el molde pero en esta ocasión sobre un papel que aquí lo conocemos como papel vegetal también podéis utilizar papel de seda. La idea es que sea un papel que sea bastante transparente para que ahora nos ayude a colocar las piezas que vamos a aplicar en su posición. Centramos el dibujo que tenemos sobre el papel vegetal con la pieza. He alineado el pie con la línea que está a 15 centímetros del borde y este extremo y este extremo están aproximadamente a 16 centímetros de los lados. Tomamos ahora las dos piezas de los pies y vamos a retirarles el papel rasgando con un alfiler veis que sale muy fácilmente. Veis que las piezas tendrán un lado mate y un lado brillante. El lado brillante es el que tenemos que situar en la otra tela. Entonces levantamos el molde y vamos a colocar la pieza en su posición. Veis por eso es importante que el molde sea transparente porque nos va a permitir ver perfectamente dónde tenemos que colocar la pieza. Podemos irla moviendo hasta que nos coincida. Cuando las tengáis en su sitio retiramos el molde y con mucho cuidado de no mover las piezas aplicamos calor para ya pegarlas en su posición definitiva. Colocaremos a continuación las dos piezas del pantalón. Voy a ayudarme de unas pinzas que para este tipo de trabajo viene muy bien para colocar cómodamente la pieza en su sitio. Y de nuevo cuando la tengamos bien colocada la pegamos a la tela principal con la ayuda de la plancha. Para continuar colocando las piezas nos fijamos en el orden. Tendría que ir esta pieza encima del pantalón y esta pieza también va encima de los dos lados del abrigo. Si nos vamos un poquito más arriba nos fijamos que una manopla va a ir encima del abrigo pero esta manopla de la izquierda va a ir justo debajo. Entonces ahora tenemos que colocar esta manopla. Para hacerlo lo hacemos igual. Nos aseguramos que el molde está bien alineado con las piezas que ya hemos colocado y pegaremos la manopla aquí a continuación. Tenemos el guante en su posición, retiramos el molde y también damos calor. Ahora vamos a incorporar las dos piezas laterales que corresponden al traje de papá noel. Con el molde bien ajustado vamos a colocar la pieza que va aquí. Me voy a ayudar de nuevo de las piezas. Cuando tenemos la pieza en su sitio damos calor. Y vamos a incorporar el otro lateral del traje. Vamos a colocarlo, ajustamos el molde y con las cienzas movemos la pieza a su sitio. Veis que en este caso sobresale un poquito por aquí, por toda esta parte que vamos a cubrir, por la barba y por el guante. Retiramos el molde y también damos calor. Del mismo modo ya colocamos la pieza blanca del traje, que veis que ya tapa las piezas que hemos puesto anteriormente. Por eso hay que irlas colocando siempre en un determinado orden y pensando cómo queremos que sea el efecto final. Ahora ya también incorporamos del mismo modo el guante que nos queda a la derecha y vamos ya con la cabeza de papá noel. Para preparar la cabeza la primera pieza que vamos a poner es la que corresponde a los ojos porque las demás piezas van a ir superpuestas sobre esta. Ya la he colocado en su posición y damos calor. La siguiente pieza será la barba, también colocamos ahora el bigote, la parte roja del gorro y la última pieza que colocamos es el adorno en blanco que lleva el gorro. Veis que el orden es importante para que queden correctamente colocadas las piezas. Todas ellas las he ido colocando igual utilizando el molde que tengo en el papel vegetal o papel transparente, que según lo conozcáis. Por último y del mismo modo pegaremos el cartel que en este caso pone Feliz Navidad pero podéis aprovechar para personalizar la bolsa de regalos. Ahora lo que tenemos que hacer es rematar estas telas que hemos aplicado a la tela principal. Comentaros que si no disponéis de esta entretela adhesiva tenéis más opciones. Podéis recortar las piezas directamente sobre la tela principal y sujetarlas con alfileres, con pegamento temporal o incluso con un poquito de pegamento en barra para que no se os muevan y así poder dar ahora las costuras que voy a hacer yo. Con referencia a las costuras que hay que dar ahora yo os propongo tres opciones. La primera sería rematarlo a mano con una costura tipo festón. Creo que puede quedar muy bonito. Segunda opción sería hacerlo a máquina con costura recta que vamos a ir adaptando a la forma de la aplicación. Esa costura se suele hacer con un hilo en tono oscuro para que destaque y simplemente es ir cosiendo muy pegados al borde. La tercera opción que es la que voy a hacer yo es dar una costura todo alrededor las distintas formas a máquina pero utilizando una puntada que imita al festón que realizamos a mano. Voy a utilizar hilos en tono de las telas para este trabajo. Mira ya ha dado el festón a máquina en las botas en tono negro, en el traje y en el gorro en tono rojo, en esta zona en un tono blanco o crudo a juego con las telas que empleado y en la barba y el bigote y también en el cartel de arriba he utilizado un tono que haga un poquito de contraste para que destaque. Por último vamos a colocar las estrellas una sobre el cartel en la parte de arriba a la derecha, otra en el cartel en la parte de abajo a la izquierda y una suelta aproximadamente a esta altura como un poco cerca de la mano. Vamos a pegarlas y en esta ocasión las voy a coser con un festón a máquina en tono rojo. Para hacer la puntada festón os recomiendo que utilicéis un prensatelas que sea abierto para así ver perfectamente por donde vais cosiendo. Yo en esta ocasión estoy utilizando un festón que tiene un ancho de 2,3 milímetros y un largo de 2,6. Lo que hacemos es bajar la aguja despacito, incluso nos podemos ayudar de la rueda de la máquina para ponerla ya en su posición y ahora vamos muy despacio cosiendo. Al llegar a la esquina dejamos la aguja pinchada, levantamos el prensatelas, giramos la tela para orientarla y continuamos cosiendo. En caso de que estéis haciendo una forma curva como sería aquí simplemente tenemos que ir moviendo la tela poco a poco para ir adaptando el centro del prensatelas con el borde de la tela. Mira ya he cosido también las estrellas y creo que está quedando muy bonito la aplicación que estamos realizando. Por último vamos a pintarle los ojitos al Papá Noel. Si tenéis dudas mi consejo siempre es utilizar un marcador que se pueda borrar, vemos exactamente dónde los queremos pintar y luego ya utilizamos un marcador como este el Pigma Micron para pintar directamente en la tela. También nos va a faltar colocar un pompón que irá al final del gorro pero lo colocaremos una vez que hayamos unido esta tela con la otra parte que necesitamos para hacer el saco. Para unir las piezas entre sí y formar ya el saco como no vamos a utilizar forro vamos a realizar una costura francesa. Para ello ponemos revés con revés y los exteriores hacia afuera. A continuación realizamos un pespunte todo alrededor con un margen de algo menos de un centímetro. Es importante que sea menos de un centímetro para que luego cuando demos la otra costura los márgenes de la tela, los bordes, queden embebidos en la costura. Voy a dar este primer pespunte y os enseño el paso que tenemos que dar a continuación. Cuando tengáis dado el pespunte volteamos la pieza dejando el derecho hacia el interior. Con el revés hacia afuera vamos a sentar muy bien los bordes de la costura bien ayudándonos de alfileres o incluso mejor si lo planchamos y cuando tengamos esta costura como veis aquí bien ubicada vamos a dar de nuevo un pespunte pero en esta ocasión con un margen de un centímetro. Mirad ya dado este pespunte por la parte interior veis que bien rematado queda y al voltear nos pasa exactamente igual que va a quedar perfectamente terminado porque el borde de la tela ha quedado entre las dos costuras que hemos dado. Vamos ahora a preparar el remate que va en la parte superior para cerrar la bolsa. Para preparar el remate de la parte superior lo primero que tenéis que hacer es confirmar el ancho que os ha quedado del trabajo. A mí me ha quedado un ancho de 48 centímetros entonces he cortado dos tiras de 16 centímetros de alto y 50 es decir un centímetro más a cada lado. Con estas dos tiras realizaré en los lados cortos un dobladillo pequeñito de esta manera daremos un pespunte para asegurarnos que la pieza tiene el tamaño del ancho de la bolsa es decir de 48. Este centímetro de más que hemos dejado a cada lado lo empleamos en el dobladillo. Con las costuras de ambos lados dadas y coincidiendo el ancho de esta pieza con el ancho de la bolsa vamos a incorporar las estas piezas a la bolsa que la vamos a poner del lado del revés y colocaremos el derecho de la tela con el revés de la bolsa y vamos a alinear las piezas al borde y vamos a sujetar con alfileres. En uno de los extremos la costura la vamos a doblar, sujetamos también con un alfiler para que quede cosida con esta tela de cuadros en mi caso. Alineamos el borde de la tela de cuadros con la costura y a partir de aquí empezamos a sujetar. Ya está sujeto un lado hacemos lo mismo en el otro lado y en este otro lado es donde vamos a colocar en el interior esta costura que nos ha quedado aquí también la sujetamos y empezamos a partir de aquí a colocar la pieza en este caso es la tela de cuadros y en todo caso hay que poner derecho con revés y sujetamos aquí a continuación daremos un pespunte todo alrededor con un margen de un centímetro a continuación volteamos la pieza poniendo de nuevo el exterior fuera así nos va a quedar la pieza cuando lo volteemos doblamos justo por la mitad por el doblez y ahora vamos a doblar hacia el interior un centímetro para luego dar un pespunte cuando lo tengamos doblado vamos a ir sujetando con alfileres y daremos tres pespuntes a continuación el primero justo al borde de la tela para unir las distintas capas entre sí el segundo a una distancia de un centímetro para que queden embebidos todos los bordes de las telas y el tercero a una distancia de 3 centímetros para así crear un espacio por donde luego podamos pasar los cordones para cerrar la bolsa ya he dado todos los pespuntes y antes de pasar los cordones vamos a preparar los pliegues que van en la mesa para darle volumen a la bolsa vamos a hacerlo de una manera muy sencilla en cada una de las esquinas vamos a hacer dos marcas una a 20 centímetros y otra a 10 colocamos la esquina de esta manera y vamos a doblar justo por la marca que está a 10 centímetros y el pico lo vamos a llevar a la marca que hemos hecho a 20 cuando tengamos la pieza así colocada daremos primero unas puntadas y luego yo voy a colocar este botón encima de adorno y con los botones cosidos en ambas esquinas el pompón del gorro colocado y las cuerdas que nos permiten cerrar la bolsa en su sitio hemos terminado esta bolsa pensada para los regalos de papá noel espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo